Al punto que conecta el cercado de Lima con el RIMAC, el puente Ricardo Palma. Estuvo cerrado unos días, se abrió a la circulación. Recuerden que es la vía que conecta todo el RIMAC hacia la avenida Bancai de ida y vuelta. Pero nuevamente está cerrado. ¿Qué pasa César Zúñiga? Buen día. Buenos días Pedro, Fátima. Así es, tú lo mencionabas. Hace unos días estábamos reportando que el puente Ricardo Palma, bueno, ahorita estamos enfocando parte de lo que es la avenida Bancai, pero este puente que conecta el RIMAC con el centro de Lima, con esta avenida tan importante, había cerrado el acceso vehicular debido a un incidente de un camión que había chocado parte de la estructura el pasado 10 de octubre. Y ya en ese momento conversábamos con la vocera, con los encargados, que ya se estaban realizando los trabajos al menos de fortalecimiento para después hacer la reparación. Sin embargo, el martes, ayer exactamente, nuevamente otro vehículo pesado que pasaba por evitamiento ha chocado, afectando nuevamente y empeorando nuevamente la estructura de este puente, lo cual se ha visto en la necesidad, a través de un anuncio, de por supuesto indicar lo que es evidente. El acceso vehicular a este punto no se va a retomar ni de forma parcial, va a permanecer completamente cerrado e inaccesible para todos los vehículos que transiten tanto del centro de Lima en dirección a RIMAC como de RIMAC al centro de Lima, porque evidentemente todas las estructuras están dañadas. Y estos bloques de los que nos hablaban, que estaban haciendo un trabajo de apuntalamiento para sostener y proceder después en las próximas semanas con el saneamiento y todo lo que corresponde a la estructura y que pueda desarrollarse sin ningún problema, pues va a tener que extenderse mucho más debido a la imprudencia de otro chofer de vehículo pesado que no midiendo las consecuencias y la altura que está señalada incluso en parte de este puente, no ha respetado, lastimando, vamos a decir así, las estructuras y generando nuevamente esta incomodidad que como pueden ver los vehículos de transporte público y privado van a tener que optar, van a tener que seguir pasando por el puente Huánduco que es la ruta más rápida y más accesible en estos momentos. César, sí, queríamos comentar contigo las imágenes para las personas que nos ven, que nos están siguiendo en este instante, claramente los daños a la estructura de este puente. No se ha cerrado por un exceso de precaución, se ha cerrado porque realmente hay un peligro. Vemos ahí cómo se sostiene parte de las vigas que tiene este puente, ahí ven una estructura de color rojo que se colocó incluso cuando se da el primer choque y luego podemos ver un gran bloque de concreto que está colgando en la parte superior, por decirlo de una manera, en este momento a mitad de pantalla, un bloque de color blanco que parece un cartel, no, es un bloque de concreto que está totalmente destrozado y luego también la zona en la que el camión ha pasado, ha chocado, ha destrozado una estructura de metal. Y esto ocurre, como bien señalas tú, porque los camiones no están respetando las alturas máximas que están señalizadas, no ahí en la entrada del puente, sino que están señalizadas muchos metros antes para que un conductor que no reúne esa característica que supera los 4 metros con 40 de altura, pues busque otra vía o salga. Sin embargo, poco les interesa. Y ahora, como bien has puntualizado, el puente Ricardo Palma está cerrado de manera indefinida. Y tenemos un comunicado, César, Pedro, también que leer, ahí está en MAPE, comunicado, cierre del puente Ricardo Palma por nuevo choque. El pasado jueves 10 de octubre en la vía de evitamiento un camión de placa AV941 impactó contra el puente Ricardo Palma en el distrito del RIMAC. Ante ello, se procedió a apuntalar la viga dañada para recuperar la transitabilidad y posteriormente se reabrió parcialmente el puente, lo que describías, Pedro. Dos, sin embargo, hay otro camión de placa AHF 732 que vuelve a chocar la viga afectada, perjudicando severamente la infraestructura, por lo que se tuvo que cerrar nuevamente el puente. Próximamente, dice, iniciaremos los trabajos de reparación. Y también señala, se ha enviado un oficio a la SUTRAN, a la Superintendencia de Transporte, solicitando conforme a sus competencias, la fiscalización a fin de evitar que los vehículos de carga pesada que sobrepasan los 4 metros 20 circulen indebidamente en la vía de evitamiento. Ojo, esto está a lo largo de la vía. Se señala una y otra vez cuál es la altura máxima. Es increíble que haya empresas, porque el que maneja el camión no es el dueño del camión. Hay empresas que contraten a cualquier persona que no tiene idea del reglamento y simplemente no respetan estos límites. Mira, hay algunos comentarios, Pedro, César, que la gente comienza también a reaccionar a ver esta imagen impactante, ¿no? Gary Sandoval, el daño es notorio. ¿Qué le pasa a esa gente que le da igual romper eso? Hay que recordar que ahí están también los impuestos, en fin. Tremendo gasto. Claro, Rodrigo dice, Rodrigo, EO94, no hay otra ruta por donde vayan los camiones, deben hacer más profunda la pista, rezo la torre, dice, pena de cárcel para los choferes y las empresas, que la verdad es inaudito, porque yo iba a preguntarle, César, no es que no hay una señal de repente anticipada que le cuenta, pero les llega o no lo ven, ¿no? Hay varias. César, estamos contigo, volvemos contigo. De hecho, sí, sí, de hecho, de hecho lo comentábamos ese día con la vocera que nos explicaba y como mencionaba también Pedro, esta señalética que hay, que por ley debe existir, no solo está colocada en el puente Ricardo Palma en ambos sentidos, ¿no? En el sentido de sur a norte y norte a sur. Si no está colocada en el, si uno viene del sur, pues está colocada en el puente Huánuco, previo entre el puente Huánuco y el puente Ricardo Palma y también pasan, si vienes del norte, puedes verificar mucho antes. Desde el puente Trujillo, ya hay señalética diciendo la altura máxima permitida para los vehículos en el puente que vas a cruzar, precisamente. Así es, por supuesto. Ahora, César, no habría sido respetado en menos, en menos de cinco días, no habría sido respetado causando estos dos accidentes. Imagínense, y César, tú estás ahí, nos muestras con tu cámara, toda este puente siempre ha estado lleno de buses que circulan por la avenida Bancai. Ahora no pueden hacerlo. ¿Y qué ocurre? Personas que vienen del RIMAC o vienen de Lima Norte, Lima Sur, bajaban en el paradero de Hacho para tomar un vehículo que los lleve hacia el Parque Universitario, hacia la Plaza Mancocapac. Son todas las personas que estamos viendo que están caminando porque ningún vehículo los puede trasladar desde ese punto, Hacho, hacia Plaza Mancocapac o hacia la zona del Parque Universitario. Claro, muchos bajarán a la altura de Tacna e ingresarán por Tacna, pero no todos están en ese diagonal. Entonces, tenemos una enorme peregrinación de personas que van a tener que salir mucho más temprano de su casa para llegar a su trabajo con la debida anticipación. Tienen que caminar cuadras de cuadras y lo estamos viendo, César, son decenas. Y Pedro, también dice Rocío Prado, ¿cómo van a ser el viernes que sale el Señor de los Milagros? Va a colapsar el centro. Dice Rocío, buena pregunta, tú por ahí has visto, de pronto has escuchado sobre este malestar y qué opciones se pueden manejar. ¿Hay alguna instrucción por allí, César? En realidad, el único acceso que se ha reportado es el puente Bánuco, pero vamos a conversar con la señora corriendo. ¿Usted, el carro, ¿hasta dónde lo tenía que trasladar si no hubiera el cierre de este puente? Hasta Puno, Puno, sí. ¿De dónde viene a caminar? Llego a Ancai. ¿De dónde están los carros por el salto? De ahí. Y de ahí tengo que viene caminando hasta por acá. Ayer sí tuve la posibilidad de tomar un auto desde acá hasta Puno, pero hoy día no. ¿Cuántas cuadras más o menos va a caminar? Como unas 7, 8 cuadras. ¿Cuánto eso le demora en tiempo, no? Sí, ahora debo salir más temprano en mi casa, porque si no, no llegaría tarde, una hora más o menos, una hora antes. Correcto, bien, cabrón, muchas gracias. Bueno, es lo que mencionan las personas y como pueden ver, varios de ellos están transitando. Son decenas. ¿No? El acceso para los vehículos, respondiendo a su pregunta, compañeros, es para los vehículos que están saliendo a Ancay tienen que desviarse por Girón Amazonas, que es el que estamos enfocando en estos momentos, ¿no? Siguen de frente y ya para la izquierda estarían accediendo al puente Huánuco. Para los vehículos que están pasando o vienen de Rimac por la avenida 9 de Octubre tienen que seguir el recorrido, continuar el recorrido y también acceder al puente Huánuco que afortunadamente tiene doble vía y es la única forma de acceder, vamos a decirlo así, ¿no? En ese punto, lo otro, la opción es hasta el puente Caquetá, lo cual en realidad es muy lejos y bueno, para los vehículos grandemente perjudicaría el tiempo, ¿no? El tiempo de tránsito que van a tener que afrontar. Y todo esto que estamos viendo porque dos conductores de dos camiones simplemente no les importó, creyeron, pensaron, se imaginaron que podían pasar porque ignoran la altura de los vehículos que conducen. Es decir, hay empresas que contratan a personas que deberían ser profesionales y que simplemente ignoran la altura de los camiones pesados que conducen y generan todo este problema. Pero tenemos más reacciones también a través de nuestro canal de YouTube y la multiplataforma de Latina. Me pescaste leyéndolos, Pedro. Justo lo que tú decías y lo que preguntábamos hace unos momentos, aquí, por ejemplo, William Rueda dice, en el paradero de Mercado de Flores está la señal, su desvío está en Nacho, explicando, ¿no? Todas las señales y digamos la altura que debe tener. Y también nos dice Renato, precisamente, nunca se logra identificar esos conductores, pero ¿y las empresas? Claro que las empresas son identificables, ¿no? Debe haber alguna manera de poder localizarlas y un poco tomando la forma tan ligera en la que se ha hablado de terrorismo, ¿no? Terrorismo de imagen, terrorismo de esto y lo otro, nos dice por aquí Freddy Camacho, terrorismo de choferes, nueva ley, ¿no? Un poco mofándose de esa situación con la que se ha hablado cuando en el Perú no se aplica la norma porque eso trae sanciones, es que ocurre esto, el conductor dice no pasa nada, el dueño del vehículo dice no pasa nada y efectivamente no pasa nada con ellos, pasa con todos nosotros y veo a una señora corriendo, veo a personas que tienen que llegar a la oficina, van a llegar apurados, sudados, corriendo, tienen que levantarse más temprano, realmente es terrible lo que nos toca vivir, 7 y 49, estaremos pendientes de una fecha de reapertura, ojalá sea pronto.